¡Suscríbete al canal! Esta es información para los estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala, específicamente del área metropolitana, porque las autoridades de la tricentenaria Casa de Estudios han indicado que a partir del próximo 2 de agosto se iniciará con la inmunización de este sector de la población. Este procedimiento se llevará a cabo en el Polideportivo de la USAC y el ingreso será peatonal, según indicaron. Es decir, estará funcionando el centro de vacunación vehicular que ya ha sido instalado en la Máxima Casa de Estudios, pero para quienes son estudiantes de la USAC deberán acudir al Polideportivo. Además, se ha dado a conocer que se habilitará tanto un centro de vacunación en el campus central como en el CUN. Veamos. Tenemos aproximadamente 90 mil estudiantes en unas seis semanas a partir del 2 de agosto. Tendríamos terminando aproximadamente como el 12 de septiembre aproximadamente. Luego se esperaría para aplicarles la segunda dosis. Sí, va, tiene que haber una segunda dosis, pero en este momento no le podría dar la mayor información porque aún no tenemos el biológico que va a ser utilizado para este grupo etario estudiantil. Como ya lo indicaba la entrevistada, aún se desconoce qué tipo de vacunas se le estarán aplicando a los estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala del área metropolitana. Recuerden que si ustedes ya están inscritos como estudiantes de la USAC deben ingresar al portal vacuna.gov.gt para poder ingresar sus datos, registrarse y esperar que les llegue el mensaje de texto con la cita para saber en qué día, en qué centro deberán acudir. Recordemos que se habilitará uno en el campus central y otro en el centro universitario metropolitano. El proceso tardará un aproximado de 40 minutos, tomando en cuenta el tiempo de espera que se realiza luego de que se les aplica la vacuna, ya que son aproximadamente 15 minutos, los cuales los estudiantes estarán bajo observación con el objetivo de determinar si presentan algún tipo de reacción luego de recibir la vacuna. En cámara, Berner Álvarez con este reporte. Regreso a Estudios Centrales. Muy bien, gracias, Jessy López, por la información. Estaremos al pendiente de cuando inicie este proceso de inmunización. ¡Gracias!